bien otro tema importantísimo si quieren que yo sea un estudiante activo ¿qué me van a dar para ser activo? si no, ¿cómo me voy a activar yo? entonces, para eso está esto de medios y materiales de estudio ¿cierto? y del programa del curso entonces, estas dos cosas que les voy a mostrar ahora, medios y materiales de estudio y el programa del curso son la guía para ser un estudiante activo ¿cierto? para ser un aprendiz activo, entonces recursos obligatorios entonces, ¿de dónde sacamos la mayoría de temas del curso? de este libro de Cormen que ustedes también lo vieron en Algoritmos 1 ¿cierto? solo que es un libro grande ustedes saben que es grande, tiene muchas cosas y pues no todas caben en Algoritmos 1 ni todas caben en Algoritmos 1 y Algoritmos 2 quedan muchas cosas por fuera, tomamos unas cosas de ahí hay otro y este libro creo que está en la biblioteca y si ustedes lo buscan por internet lo consiguen y lo bajan eso es sin problema no los ponemos nosotros allí pero eso uno simplemente hace la búsqueda y lo encuentra muchos PDFs de varias ediciones no sé si es de la última pero no son muy diferentes aunque cambian los números de los capítulos pero no sus contenidos grandemente segundo pero en la biblioteca está o sea, no van segundo este de Algoritmos 1 este es manual de Steven Esquina pero este es de Springer y la biblioteca tiene una una relación con Springer usted lo pueden bajar desde la biblioteca y lo tienen al cáncer a mano también eso es como los dos recursos básicos ahorita fíjense que este se llama el 0 se llama el 1 ahorita vamos a mirar para que sirven esos números y hay un complementario que es este que que es el que usamos más que todo para optimización discreta y les recomendamos hay un curso en Cursera pero por si acaso quieren ir a verlo para que vean que los cursos que hacemos nosotros están al día con los cursos del estilo mundial de lo mismo o sea, ustedes se forman en el top del top de las cosas de esas cosas ¿cierto? y esto lo complementamos con el programa del curso entonces el programa del curso es esto que ven aquí ahí lo ven en el chiquito pero eso no me crece más pero cuando lo vean entonces ¿qué tiene el programa del curso? tiene tres pedazos la primera parte la segunda parte y la tercera parte ¿qué tiene cada uno de esos pedazos? tiene la fecha en que se va a hablar del tema por ejemplo hoy febrero 13 presentación de los profesores de los estudiantes del curso y motivación del curso y en esas estamos ¿cierto? febrero 15 o sea, el próximo jueves introducción a aprobación dinámica caso secuencia de Fibonacci y aquí hay un numerito que es recurso obligatorio 1.10.1 quiere decir que ustedes en la sección 10.1 del recurso 1 encuentran ese tema y lo deberían leer de allí ¿de acuerdo? bien y así para cada uno ¿qué vamos a hacer el primero 20? el problema LSS y lo consiguen en el recurso 0 en el 14.4 y el problema de multiplicación de matrices en el 0 en el 14.2 y así cada cosa dice dónde se consigue y de dónde leo sobre eso para llegar a clase con preparado activamente preparado la idea es si dice solo esa lectura usted simplemente lee eso y llega a clase y en la clase vamos a hacer ejercicios para ver qué de todo eso les quedó qué no quedó complementar y que vayan quedando afincadas las cosas más importantes esa es la labor de nosotros clase por clase dice que hay que hacer a veces hay dos referencias donde lo pueden encontrar clase por clase también dice cuando entregamos el enunciado al proyecto 1 aquí dice el 27 de febrero les vamos a entregar el enunciado al proyecto 1 ese día sale el enunciado al proyecto 1 de hecho ya está solo que solo va a ser disponible ese día y y por aquí dice entrega del proyecto 1 cuando empieza la segunda parte que es en abril 4 ahí entrega del proyecto 1 y aquí entonces hay otros recursos entonces aquí hay de 34 35 y hay como opcional del 2 leer tal cosa estos recursos de esta segunda parte son videos que hemos hecho sobre el tema y que y que entonces ustedes van a estudiar es a partir de estos videos con unas transparencias cierto y el tercero y el tercero y al final hay un parcial y la entrega del proyecto 2 cuando empieza la tercera parte cierto ah bueno y después perdón aquí me faltó mostrarles después de entregar el proyecto 1 va a haber sustentaciones del proyecto 1 dos clases de sustentación dos dos espacios de clase para sustentar todos los proyectos del proyecto 1 cierto pero ya habremos entregado el anunciado del proyecto 2 el 9 de abril y así cada semana cada fecha de clase está debidamente programada de manera que usted puede ser absolutamente activo en su tarea o sea ustedes ya decía que el video número 34 entonces usted lo va a buscar por aquí lo encuentra aquí está el 34 le hace clic ah bueno entonces esta vez ahí no se hace clic porque es figura entonces aquí al final hay el programa detallado entonces bajan el programa detallado y ahí se van a poder hacer clic o sea ustedes pueden tener ese programa local no tiene que tenerlo con internet y aquí si cuando vayan a hacer clic va a hacer clic que 34 era bueno no importa cual cualquiera de estos hace clic y allá llegan al tema al video del curso de acuerdo entonces todos los recursos fueron hechos por nosotros con una intención en este curso entonces eso es lo que necesitamos que ustedes aprovechen por eso es que tienen que ser activos estas transparencias que vamos a usar aquí las van a tener disponibles también aquí en el campus tienen disponibles aquí en el campus ah ya sé es que estoy aquí en el video las tienen disponibles aquí en el campus porque en las pestañas en las pestañas que dicen programación dinámica y voraz ustedes hacen clic y van a encontrar una que dice diapositivas y videos de clase entonces ahí van a encontrar las diapositivas que se van a usar para programación dinámica y voraz están diapositivas y videos de clase entonces ahí están igual pasa con todo o sea todas las transparencias que utilicemos en los videos o en la clase están ya dispuestas allí y ustedes las pueden tener y pueden preparar de allí también el resumen nuestras transparencias son el guión de lo que vamos a hacer en la clase entonces de ahí pueden leer también o sea tienen todo para ser estudiantes activos y no pasivos todo está desde el primer día de clase que es hoy este es un curso de tres créditos tres créditos significa nueve horas de trabajo a la semana por parte del estudiante en el curso de esas nueve horas tres son hoy hora y media y el jueves hora y media les quedan seis para que ustedes utilicen por su cuenta supongamos que esta semana siempre he hecho este cuento se acabó y usted se quedó con lo que vimos hoy y la próxima clase y no hizo nada más nos debe seis horas y como uno dice es que estamos empezando apenas el semestre todavía no arranca y pasan dos semanas y tres semanas y usted solamente ha ido a clase y no más nos debe 18 horas y usted dice pero bueno tras de hoy ¿qué pasa? cuando vaya a ver si haciendo los proyectos y terminando es cuando va a sentir que me las debe pero me las debe cuando los otros cursos también empieza a deber y usted va a sentir que el tiempo no le alcanza luego para que el tiempo les alcance tienen que dedicarle desde esta semana nueve horas a este curso las tres de asistir y seis extras y usted va a decir pues ahí tienen mucho para leer ya ya tienen demasiado para leer ya tienen para preparar la próxima clase ya tienen para preparar la siguiente tienen todas si pueden adelantarse adelántense que adelantarse no es tan malo porque después van a tener tiempo para poder hacer las cosas lo que sí no les recomiendo es atrasarse porque si usted se atrasa no hay nada en el curso para resolver sus retrasos más que usted ponga tiempo suyo extra o sea el curso está diseñado para que usted ande a ese ritmo si usted no anda a ese ritmo se atrasa y si usted se atrasa pues no puede cumplir con las cosas igual no va a poder aprovechar al profesor si usted no preparó clase y viene incluso hace preguntas allí en el Zócrates o lo que sea y usted no tiene idea de lo que están preguntando pues no le sirve para nada la clase yo no estoy de acuerdo pero es porque usted no hizo su tarea no porque nosotros no hagamos la nuestra la nuestra es hacer preguntas para saber en dónde están ustedes entendiendo y dónde no y enfocarnos en la dificultad no en las facilidades esa es nuestra tarea y así hemos enfocado el curso y espero que así lo asimiten ustedes no sé si Jesús quiere decirles algo más no muchachos que espero que ya para la próxima que haces el curso de esta dinámica o sea va a ser en ese estilo es por favor con el material cuando vayan el jueves comencemos ya de forma dinámica de forma muy activa este curso bien 1.12-0 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% Gracias.